¡Buena gente! ¿Cómo están? ¿Quién les habla? Es Lucas Ritchie en un nuevo episodio de Opinión Impopular. Esta vez tengo ganas de hablar de algo que todo el mundo habla pero que nadie toca realmente y que es de la franquicia Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball Broly, Dragon Ball la batalla de los dioses, el universo expandido de Dragon Ball. Dragon Ball es una serie que no me deja de sorprender cómo es que hoy en día en 2019 sigue siendo tan relevante con lo que es y con la imagen que tiene porque si se fijan en una de las recientes encuestas charts de popularidad y de rentabilidad de franquicias, Dragon Ball de 1984 es la franquicia número 15 de las 100 más valiosas de todo el mundo de franquicias de entretenimiento. Siendo Pokémon la primera, tenemos Jonen Jump está ahí en el medio, Ampan Man que es una cosa inexplicable que pasa solamente en Japón, la primera 5 son Pokémon puesto número 1, Hello Kitty, Winnie the Pooh, Mickey Mouse y en puesto número 5 Star Wars. Y bueno esto es bastante curioso porque vos le preguntas a cualquiera sobre Dragon Ball y todo el mundo lo ve, todo el mundo lo conoce, si le preguntas a tu mamá, a tu papá seguramente saben quién es Goku y Vegeta por lo menos, o saben de qué se trata, algo escucharon de la serie y si le preguntas a alguien contemporáneo de 20, 30 para arriba o para abajo si ve Dragon Ball o vio Dragon Ball Super te va a decir que probablemente que sí y que es una basura. Pero sin embargo lo ven, es rarísimo, o sea la gente lo ve, ve Dragon Ball, los nuevos episodios, es basura, compran el manga, estamos al día con Japón, el manga Dragon Ball Super de Ibré y sin embargo todo el mundo te dice que es basura, pero lo compran religiosamente mes a mes, o sea es algo cuando menos inexplicable. No sé ahora los pibes con qué crecen, los que tienen 15, 10, 20, los que crecieron en otra era, en una era donde ya no se pasa anime por televisión como era cuando crecía yo, digamos que cuando yo tenía, no sé, 11 años hasta esa época, lo más importante para hablar en los temas en el colegio era primero el fútbol, después Dragon Ball y tercero, no sé, Maradona ponele, una cosa así. Entonces estaba Dragon Ball en la lista de los temas populares del momento y hoy lo sigue estando. Es una serie tan bastardeada pero sin embargo se sigue manteniendo y no pasa con ninguna serie o casi ninguna serie, son casos muy particulares, es un caso muy particular, el de Dragon Ball si uno se pone a analizar porque es una serie que se pasó en los 90, terminó, tuvo un final original Dragon Ball GT para anime, el manga creo que nunca lo tuvo, no es canónico esa parte, y después se volvió a animar y se continuó, después de haber tenido un final, no hay casi ramificaciones de ese estilo, donde un anime termina con un final original o no, y después sale otra temporada siguiendo la parte anterior que se había quedado. Algún ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, Full Metal Alchemist, que el primer anime si tiene un final original pero después hacen un remake del anime completo, Full Metal Alchemist Brotherhood, pero después no hay muchos ejemplos que se me ocurran. Pasó por ejemplo con Auro Exorcist, Blue Exorcist, donde también tiene unos par de capítulos que cierran el anime de forma original y hace poquito salió otra temporada, la del rey impuro, el arco del rey impuro, que está bastante bueno y es como una continuación previa a los capítulos originales que cerraron esa primera temporada, pero no es algo que pase siempre. Tampoco es algo que pase siempre lo que pasa con el manga de Dragon Ball Super, que lo supervisa Kira Toriyama, pero lo dibuja Toyotaro. Es un ejemplo curioso que nunca sucede o casi muy pocas veces pasa de una serie que se pasa de mano de un autor a otro. Que es cierto que suele pasarse eso de que si se retira un autor, uno de los ayudantes principales de ese autor, por ahí continúa la serie. Si pasa por ejemplo con Boruto, el que dibuja a Boruto era uno de los asistentes de Kishimoto, entre comillas, supervisa la historia y ahora la dibuja este chabón. Pero como es el caso de Boruto, es una continuación directa de Naruto, pero se centra en otros personajes. Es como un spin-off, pero pegado a lo que fue Naruto. Se puede obviar porque obviamente es una serie nefasta y todo el mundo reconoce que es malo y nadie o casi nadie lo ve. Hay muy pocos, yo lo veo, pero es casi una tortura. Pero el caso de Dragon Ball Super es una continuación directa donde además de eso se usan los personajes principales. O sea, directamente la historia se pasó de mano a Toyotaro. Y bueno, hay gente que todavía lo disfruta, debe ser uno de los mangas más vendidos de Ibrea, sino el más vendido. Y no deja de ser curioso como la gente todavía lo consume, como siguen saliendo figuras de Dragon Ball todos los meses, todas las semanas. Y como por ejemplo la película de Dragon Ball Super, la última, la de Broly, es de las películas de anime que creo que es la más vista en la historia de Argentina. Es una de las que llegó dobladas. Y Dragon Ball es uno de los pocos animes que sobrevivió a la televisión argentina. Uno de los pocos que nunca dejó de emitirse, ya sea Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai. Ya sea que lo pasaron en Cartoon Network a la tarde o en Canal 9 a las 5 y media de la mañana. Siempre estuvo en la televisión. Es uno de los pocos animes que se siguen doblando hoy en día. Uno de los pocos que tiene una presencia muy fuerte. No sé si sigue influyendo, como dije, como influían los pibes antes. Porque antes era Dragon Ball y verlo en la tele y nada más era lo que importaba. Hoy en día los pibes ya crecen con el universo de internet en la palma de la mano y tienen un montón de opciones para ver. No solamente lo que hay en la tele y es más, lo que pasa por la tele queda en última instancia. Pero aún así en un rubro tan devaluado como la televisión, Dragon Ball sigue presente. Algo que no pasó, por ejemplo, con otra serie. Caballero del Zodiaco se estrenó por Netflix, está ahí. Olvídate nunca más, no va a llegar a la tele. No sé si va a haber otra adaptación, probablemente sí. Pero ni de lejos tiene el impacto que tiene Dragon Ball. Otro ejemplo, no sé, Supercampeones. Que el año pasado fue el mundial, hicieron otro reboot del primer arco del manga. Y ese sí se dobló, llegó a Cartoon Network, pero pasó sin pena ni gloria. Realmente tuvo más críticas que halagos. Y bueno, otro ejemplo similar, pero es como una excepción casi a la regla también. El de Pokémon, que Pokémon también siempre se pasó en Cartoon Network. Siempre se dobló, siempre estuvo presente. Pero qué pasa con Pokémon, es la franquicia número uno. Acá lo estoy viendo en el chart de las franquicias más importantes que más venden en el mundo. Y Pokémon es la número uno, vende una millonada. Si Dragon Ball vale 24 millones, Pokémon vale 93 millones. O sea que es una locura lo que vale Pokémon y tiene una presencia mucho más fuerte. Y también es inexplicable de Pokémon, pero es un caso aparte. Justamente esta semana Ash ganó finalmente la liga Pokémon después de 22 años. Ganó la liga a Lola, que es una copa de leche. Es igual que la liga naranja, no vale ni dos pesos. Incluso me puse a jugar el juego, el Ultra Zoom, para ver qué onda esta nueva región. Y es malísimo, es horrible. La verdad que esa estética playera y esa onda, no sé, hippie. Es nefasto ese juego, esa área. Y el anime, ni hablar, es inmirable porque tiene mala animación. Tiene personajes deformes, tiene feos diseños. Ni siquiera sé si es para chicos, no sé quién lo ve. Pero evidentemente mucha gente lo hace porque es la franquicia más importante del mundo. Pero Dragon Ball está ahí. Lo siguen viendo y la gente lo odia. Y es curioso porque casi que no se encuentran ejemplos similares. Y tampoco se encuentra una explicación para cómo sucede esto. La explicación o el ejemplo que encontré yo como para hacer un paralelismo e intentar entender este fenómeno de Dragon Ball porque ya no es solo un anime. Ya no es solo un manga. Ya no es solo un juego. Ya no es solamente una cosa otaku de la cultura popular. Ya es parte de la historia de Dragon Ball realmente. Cuando uno dice Dragon Ball es como decir, no sé, Maradona. Es como decir el sándwich de jamón y queso. Es como decir el asado. Es el frito del refrito. Del refrito es el cliché del cliché. Es la cosa más cuadrada que hay. Lo más simple. El sándwich de bondiola en la costanera. Es lo más común que puede haber. Es el cliché. La piña asegurada, digamos. Y es curioso como hoy en día se sigue manteniendo y sigue creciendo. Con lo que es. Con lo que entrega. Con la opinión popular. Porque todo el mundo odia Dragon Ball Super. Realmente es nefasto. Es muy malo. El anime empezó con un reboot de las primeras dos películas. Con una animación repulsiva. El primer arco original creo que es el de Goku Black. Que tampoco es tan bueno, digamos. La historia está ahí nomás. Y... No sé. No es que sea malo, pero... Comparado con lo que pudo haber sido Dragon Ball. O con lo que podían haber hecho las opciones que tenían. También se quedaron muy... Muy abajo de ese Gohan. Del futuro apocalíptico. Del universo alternativo. Que es un ova excelente realmente. Uno de los puntos más altos de Dragon Ball. Y bueno. Dragon Ball Super ni por asomo llegó a eso. Y nada. El torneo del poder ya es... Una cosa también grotesca. Donde tiene dos puntos más o menos buenos. Dos episodios. Donde la animación es buena. Y... Y el resto de los episodios son... Horribles. La verdad que aparecen esos personajes deformes. Que le gusta hacer a Kira Toriyama. Que tienen poderes re tontos. Que tienen corazones y boluses así. Entonces... Es muy raro. Es curioso lo que... Lo que ofrece y como lo consume la gente. Porque... Si uno ve lo que le pasó a Goku. Lo que le pasó a Vegeta. Lo que le pasó a los personajes. Lo que le pasó a Dragon Ball. En la historia de Dragon Ball digamos. Ahora justamente estoy... Viendo de nuevo. Eh... Dragon Ball desde el principio. La historia de Goku. Que vivía en... En la montaña. Y va con Bulma ahí. Buscando las esferas del dragón. La verdad que tiene un... No solamente tiene... Un agregado... Caricaturesco. Y infantil. Y una... Un agregado de elementos fantásticos. Que lo hacen... Muy atractivo. Muy original. Y muy fresco. Incluso hoy. Para lo que se ofrece... En los catálogos normales de anime. Que... Que vemos cada temporada. Sino que el doblaje también. Le aporta un... Un agregado emocional. Que es imposible no verlo. Y no... Eh... No quedarte ahí atrapado en la pantalla. Porque está... Realmente muy bien hecho. Eh... Por algo pegó como pegó... Al principio. Después... En qué se fue convirtiendo Dragon Ball... A lo largo de los años. Bueno... Dragon Ball se fue resumiendo. Se fue achicando. Se fue volviendo cada vez más cuadrado. Dejó de haber personajes así... Estos medio animalescos. Dejó de haber fantasía. Dejó de haber... Exploración del universo. Y empezó a haber... Pelea mano a mano. Se... Después de eso... Se empezó a reducir... Lo que es incluso la pelea. Ya... Dejó de haber técnicas. Dejó de haber... Personajes nuevos en la tierra. Dejó de haber... No sé... Eh... Esa... Ese Lord. Ese universo. Se fue achicando. Los elementos se fueron simplificando. Hasta... Lo que es el Dragon Ball. Hoy en día. Que es... Eh... La película de Broly. Que es una hora entera de pura piña. Piña de patada. Golpe. Grito. Y nada más. No te ofrece absolutamente... Nada más. Se... La historia se lavó. Absolutamente. Se redujo a un nivel... Sacaron la sangre. Sacaron la violencia. Sacaron los chistes. Eh... No sé... Agregaron... Un humor tan tonto. Tan básico. Que ni siquiera... Creo que a los chicos japoneses les gustará ese humor tan bolude. Ponerlo a Vegeta. Ridiculizarlo. Ponerlo a cocinar. O hacer boludeces. Y ni hablar de Goku. Le hicieron una lobotomía. Y quedó realmente con un nivel de retraso mental inferior a un nene de 5 años. Es indefendible. Lo de Goku es una... Es un personaje totalmente desvirtuado. Sacado de contexto. Sacado de lo que es... Eh... Lo que era el personaje anteriormente. El héroe de la infancia. Da... Da vergüenza ajena ver realmente a Goku. Y es como verlo amaradora. No puede organizar dos oraciones juntas. Y... No le encuentro explicación. Eh... Como es que... Terminó así este personaje. Como es que... Con todas las opciones que tenían para hacer. Eh... Realmente... Lo que se ofrece. A nivel de argumento. A nivel de animación. Es nefasto. Creo que... Dragon Ball. La película de Broly. Es... El primer producto. Donde no toman de tonto al espectador. De dar... Dándote una película lavada. Aburrida. Con fea animación. Digamos. Eh... Tampoco es que es una joya. Pero por lo menos entretiene. La animación está buena. Eh... Tiene buena dinámica. Tiene otro diseño de personajes. Tiene otra paleta de colores. Es algo... Refrescante. Es lo primero refrescante desde que volvió Dragon Ball. Porque realmente lo otro es... Inmirable. O sea... Si van a hacer un anime. Una película. Un reboot. Lo que sea. Hacelo con la buena animación. Hacelo con... El director de imágenes. El director de diseño. El diseñador de personajes. Que hace la animación buena. No me lo hagas... Con esa animación barata. Que... Da asco mirarla. Pero... Todavía animation. Parece que ahorra hasta el último centavo. Porque... El 90% de los episodios de Dragon Ball. Tienen una animación... Horripilante. Y... Tampoco me quiero poner a analizar... Duramente Dragon Ball. Porque... Todos saben que no resiste análisis. Es decir... ¿Cuándo fue... La última vez por ejemplo. Que Vegeta... Tuvo un... Un desarrollo... De personaje. Tuvo una línea que lo hace crecer. Esa vez que implota... Eh... Para derrotar a Boo. Y... Para salvar a Trunks. No sé... No... Hace cuantos años fue eso. Y... Las temporadas de ahora... Realmente no te aportan... Absolutamente... Nada. Es... Verlo por la nostalgia pura. Es una cosa... Un fenómeno... Inexplicable. Y... Y no hay muchas... Eh... Muchas series que logren esto. Uno de los ejemplos que encontré yo... Para poner un paralelo... Es con los Simpsons. Porque los Simpsons... Empezó como una serie para adultos. Empezó como una serie con chistes... Más elaborados. Largos. Con ironía. Con acidez. Con... Una parodia a la sociedad americana. Y... Una parodia a la que... Constantemente... Argentina se ve en paralelo. Porque... Las cosas que pasan en este país... Son insólitas. Igual que lo que pasa en los Simpsons. Y... Realmente las primeras temporadas... Son una joya. Pero a los Simpsons... Le pasó lo mismo que a Dragon Ball. Se estiró... Se estiró... Se estiró... Solo que Dragon Ball... En un momento terminó... Y ahora revivió... Pero los Simpsons... Siempre estuvieron ahí... Eh... Y... Nada... La animación se volvió cuadrada... Los personajes se volvieron... Más concentrados... Más tontos... Homero que... En algún momento... Era un personaje que... Se ganaba la vida laburando... Y quería... Ingeniárselas con algún laburo... Con algo para intentar ser más feliz... Y siempre terminaba... Triste... Decepcionado de la vida... De su propia estupidez... Volviendo a trabajar en la planta nuclear... Era un reflejo de... De la clase media trabajadora... Un... Un mensaje... Eh... Político... Una metáfora fuerte... Y hoy en día... Homero... Nada... Es un... Idiota... Que no sabe manejar un celular... Que no tiene chistes... Los Simpsons... Los de ahora... Tienen chistes gráficos... Simples... Boludos... Que no le gustan... Ni a los chicos... Ni a los grandes... Y... Homero también pasó el mismo proceso de Goku... De... Idiotización... A nivel extremo... Eh... Los Simpsons... Bueno... Son un caso... Aparte... Porque... También... Los Simpsons cambiaron de guionista... Cambiaron los dobladores... Cambiaron... Un montón de cosas... En el medio... En todos estos años... Y... También... Hoy en día son un producto nefasto... Pero... Los Simpsons... Todo el mundo te dice... No... Los Simpsons... Los episodios nuevos... Yo no los veo... Porque son malísimos... Las temporadas nuevas... La gente reconoce... Que lo viejo... Es lo único bueno de los Simpsons... Y ven solo las temporadas viejas... Pero Dragon Ball no... Dragon Ball... Todo el mundo reconoce que... Lo viejo era lo mejor... Que las temporadas nuevas... Son basura... Pero basura de la peor... Y lo ven... Igual... Lo consumen igual... Incluso... Cuando se daba al final del torneo de poder... La batalla... De Goku contra Shiren... Había una petición para que lo pasen en el obelisco... Y acá no se pasó... No sé por qué... Porque ningún político se avivó de... Ponerlo en pantalla grande en el obelisco... Pero no sé... En Perú... En Brasil... En México... En un montón de países... En la plaza central... Pusieron Dragon Ball... Ahí... Ilegal y todo... Les chupó un botón... Pusieron Dragon Ball... Y la gente fue ahí a... A gritar el último episodio... Como si fuera el mundial... Y no pasa con ninguna otra serie... Se los puedo asegurar... Es muy loco... Y también... Dentro de Dragon Ball... Tenés toda una subdivisión de fanáticos... Los que te dicen... No... Dragon Ball... Es Dragon Ball hasta... Que termina la primera etapa... De Goku chiquito... Y después te dicen... No... Dragon Ball es... Dragon Ball Z... Y después tenés los... Otros... Nefastos defensores de Dragon Ball GT... Y así... Están divididos... Y... A pesar de que cada uno defiende una postura diferente... De lo que es Dragon Ball... Porque cada etapa es bastante marcada... Diferente... Eh... Todo el mundo ve Dragon Ball Super... Excepto... Los haters que... Odiaron Dragon Ball desde siempre... Eso sí que no lo ven... A ellos les creo... Que no ven Dragon Ball... Los haters más... Más ácidos que... No solo odian Dragon Ball... Sino que odian... El anime en general... Pero... Sigue siendo un fenómeno bastante... Curioso... Y para debatir... ¿Por qué siendo tan malo... Caen todos en esta trampa mortal... De seguir... Viendo Dragon Ball... Cuando... Claramente... Ya no te ofrece... Como producto... Eh... Por lo menos en lo que es anime... No te ofrece... Nada nuevo... No te ofrece... Ni argumento... Ni animación... Ni... Ni un entretenimiento... Muy lavado... Videojuegos puede ser... Porque Dragon Ball nunca tuvo juegos demasiado buenos... El de SEGA... Estaba copado... Pero bueno... Ahora está Dragon Ball FighterZ... Que... Todo el mundo lo ama... Que creo que incluso... Hay competencias... Mundiales... Para ver cuál es el mejor... Jugador... Y bueno... Digamos que eso... Aporta a la franquicia... Pero el resto... ¿Qué? ¿Por qué... Sigue siendo así... Esta serie? ¿Por qué... La gente no... No lo suelta... Eso es algo con lo que yo... Eh... Concuerdo con los... Con los haters de Dragon Ball... ¿Por qué? No sueltan esto que ya es un frito del refrito... Ya es... La cosa más básica... Más cuadrada... Insoportable... Que... Es un robo... Hecho y derecho... Porque... No... Más que vivir de la nostalgia... Y robar de la nostalgia... Casi el 80% de lo nuevo de Dragon Ball... No tiene ningún tipo de... Valor... Como obra... Y sin embargo... Estás ahí... Y yo también... Soy parte de esta... Maquinaria malévola de Dragon Ball... De esta trampa mortal... Porque yo también lo veo... No me lo vi todo... Obviamente... Cuando veo que... Están reboteando la película... O que los episodios son rellenos... O... Que... No tienen... No aportan nada... A la historia... No lo veo... Los únicos episodios que vi son... Así esporádicos... Cortados... Los... Los episodios más importantes... Del Torneo del Poder... Y del arco de Black Goku... Pero el resto... Ni lo veía... Y mucho menos esperar a que lo pasen en Cartoon Network... Doblado porque... Se agradece el esfuerzo de los dobladores originales... Pero... Ya no... No vale la pena... Realmente... Creo que si querés ver Shonen... Si querés ver... Un anime de peleas... Hay... Hay... Hay muchas opciones... Eh... Bastante competentes... Pero... Todavía... Visualmente... No hay ninguna que... Le gane... Al Pancho y la gaseosa... A la hamburguesa... Que... Significa Dragon Ball hoy en día... Y que lo sigue significando... Y que... No sé... Parece que ninguna serie jamás lo va a destronar... En algún momento... Se decía que Naruto iba a ser el... Sucesor de Dragon Ball... Y lo fue... Realmente lo fue... Porque Naruto... Es un anime que pegó... Mundialmente... Yo diría que al mismo nivel... Que lo pegó Dragon Ball en su tiempo... Tiene una cantidad enorme... Inmensa de fanáticos... Naruto... Lo hizo como no lo hizo Bleach... Lo hizo como no lo hizo One Piece... Eh... Naruto llegó a Cartoon Network... Pasaron... No sé si... Si los 200 capítulos... Pero lo pasaron casi todo... Y... Habrán pasado gran... Mitad de Naruto Shippuden... En... En algunos canales... De Latinoamérica... Creo que a Argentina no llegó... Pero fue un digno sucesor Naruto... Y también... Supo cuando retirarse... Tuvo... Un final... Tirando a malo... Bastante malo... Lo reconozco... A pesar de que es una de mis series favoritas... Eh... Pero... Ya está digamos... No... No hay demasiado... Más que explotar... Está Boruto... Que todo el mundo reconoce que es malo... Hay algún loco que compra el manga... Y... Que sigue viviendo el anime... Pero... Eh... Ya tiene un perfil mucho más bajo... Y... La gente sigue preservando... Esa imagen de Naruto... Ya más en el pasado... Ya... Medio que ya fue... Ahora está más de moda... My Hero Academia... En lo que es el shonen del momento... Pero Dragon Ball sigue ahí... Es como... Es como esas bandas viejas... Que siguen rubando con el mismo hit... Hace 20 años... Y la gente lo va a ver... Y decir... Dale loco... Retirate y dejale el escenario a los pibes... Y bueno... Pasa bastante eso... La verdad que... Sorprende... Y... Sigue siendo... Casi inexplicable... Yo creo que... La máquina de la nostalgia... Pegó tan fuerte con Dragon Ball... Y llegó tan a tiempo... Y... Tan en tiempo... Y tan... Tan justo con su mensaje... En un inicio... Que hoy en día... El que lo ve... El que lo sigue viendo... Sigue intentando... Eh... Rascar un poquito de lo que era... Esa nostalgia... El volver al pasado... Ese momento de distracción... Cuando... Veías Dragon Ball en la tele a la tarde... Y era feliz... Pero el tiempo... Ya pasó... Ya... Todos somos otras personas... Goku es otra... Persona... No es el mismo héroe que era antes... El mundo es otro... La televisión es otra... El anime es otro... Así que... Es un fenómeno realmente... Para debatir... Para... Pensar... Qué es lo que estamos viendo... Qué es lo que exigimos... Obviamente Japón es un mundo aparte... Y lo que diga yo... O lo que diga cualquier persona por la radio... Cualquier showtuber... Por más masivo que sea... No va a cambiar... La mente mercantilista... De los japoneses... Que si te pueden explotar a Goku... 40 años más... Y 80... Lo van a hacer... Y más... Pero por lo menos... Para empezar a... Procesar el cambio desde uno... Qué estás viendo... Por qué lo ves... Qué te atrae... Tiene algo que realmente te aporta... Al verlo cambiaste... Después de haber... Visto ese nefasto torneo de poder... Donde Goku le gana... A Jiren... Con la ayuda de Freezer... Y ni siquiera esa transformación... De pelo blanco... Que tan power up que era... Sirvió para algo... ¿Realmente vale la pena verlo? La respuesta mía es... No lo sé... Está en el interior de cada uno... Les dejo la duda... Y con eso... Me despido... Hasta el próximo programa... De Opinion Impopular... Quiero leer sus comentarios... En Youtube... Vayan a mi canal... Y... Nos estamos escuchando... La próxima semana... Adiós... Adiós...